Esta es la ruta de la piraña, porque roban allá y se están corriendo para el culo. Acá mismo tenemos una donde se recalienta el que le afanaron, los empieza a correr, le meten una pila y queda tirado en el culo. Ahí hay un grupo de gente que está esperando poder cruzar. Ahí se mezcla. Y ahí le roba, mirá, ahí le roba y ahí está el de la moto. Con ese se estaba comunicando y la víctima intenta recuperar y queda tirado en el medio de la calle, un peligro. Está alboleo, nunca ganas. Está alboleo, sí, nunca ganas. Es la oportunidad, es el segundo. Y a veces falla. Seguía el de negro. Ahí está. Y ahí, ahí, un ciudadano común, un peatón, con el teléfono. Va por el teléfono. Va por el teléfono. No pudo. Se va corriendo tranquilo. Y ahí estaba el amigo, el compañero, la piranía. No tiene identificación de patente, tal como se exige. Y se van a buscar revancha. Seguramente a poco. ¿Cómo es eso? A ver, yo vengo por acá todos los días. No, la culpa es los limpiavidros. Que ellos vienen, hacen cagada y caemos todas las mismas bolsas. Por eso hay que mandar a tía celular y cadenita. Hoy lo agarramos de mar. Hoy lo agarramos nosotros a uno. ¿Ustedes se encaran así, de territorio, al limpiavidros? Y decís, andate de acá que vos estás. Sí, porque ellos vienen a hacer cagada. Nosotros mismos a hacer la plata para la familia. La diferencia es, el que vende chocolate es del ejército de los buenos. Sí, sí. No, los vendedores con mercadería son de los... Claro. Los que manguean limpiavidrios son... ¿Todos? Sí, todos. Todos los limpiavidrios. ¿No estás estigmatizando a los limpiavidrios? No, no, no. Se pasa. Los limpiavidrios no tienen más respeto a nosotros que a los policías. ¿No viste un limpiavidrio que sea un hombre de bien? No, no, jamás. ¿Eh? A la mañana no me grabé con esa cámara. ¿Por qué? Porque no. No, no me grabé con esa cámara. ¿Por qué? Porque no me dulce. ¿Qué? ¿No viste que la acento a tu institución, si o qué? No, no. No, no. Pero pará, vos estás con ganas de hablar. ¿Por qué te vas? No, mamá, no te regalé. No te regalé. No te regalé, boludo. ¿No te regalé? No, no. No te regalé. Che, ¡eu! Relajá. Relajá. ¿Qué te voy a hacer? ¿Qué te voy a hacer? No, no. Vine solo, ve, para charlar. ¿Todos los días vienen acá? Sí. ¿Y el colegio? Sí, yo de la escuela. No, ninguna. Andan a la mía. Y acá, ¿qué haces? ¿Qué? Acá andan a la mía. No te puedo decir. ¿Qué es andar en la tuya? ¿Qué? Visitar a la turista. Visitar a los turistas. ¿Visitar a los turistas? Hacemos entrevistas. ¿Son ustedes tres o son amigos? Sí. Somos compañeros. ¿Cuántos años ustedes? ¿Vos? Yo, dos de seis años. Los que están en Constitución, o acá, son laburantes. ¿Y? ¿Y les sacás el teléfono? ¡Ámelo, lámelo, huelos! ¿Son picantes, esto? Sí. ¿Sí?